juger tenemos al undertaker le inviste bueno y que le inviste el papá pero bueno uy disculpen bueno entonces como les comentaba el circuito que escogió el donde básicamente la máxima dificultad van a ver que van a estar jugando 2 contra 1 la mayor parte de los escenarios en la parte final va a ser derrotar a todos los oponentes que aparecen dentro del juego en una sección de así que sea más sin parar en este modo puede tirar golpes puede tirar patadas pero lo más chistoso que lo hace este juego lo hacen bien único de las otras versiones de watson manía es que los personajes pueden ejecutar estas cartas esta clase de golpes que dice uno pero porque le sale un martillo porque le sale esas espinas porque le sale de esto porque le sale el otro por ejemplo el rojo michael salí lanzando un bate y el ex justo aquí vamos pasando muy rápido el ex lugar y el otro es el verdadero semana estoy el verdad es quizás el personaje que ocasiona más la que en el juego y es porque cuando nosotros lo estudiamos lanza unos corazoncitos con una forma extraña de decirlo así y él con los corazones aquí o la acción bastante la otra una cosa chévere es que la versión america la versión de arcade tú te puedes proteger de muchos golpes y eso de hacer muy favorable el juego otra cosa que se volvió mencionar dentro del juego es van a ver que el rock va a intentar dar el primer golpe siempre al comienzo del combate la razón por la cual es que la primera persona la primera persona que ejecuta el primer golpe dentro del juego nos van a proporcionar un combo de 2 de 2 por daño como lo estamos viendo ahí cuando se realizando injustamente y ese doble de daño se va a quedar ahí va estancado y nos va a permitir permitir derrotar a todos nuestros oponentes de una forma más rápida estamos viendo a yokosuna y ahora estamos viendo a doy y así de fácil en la parte inferior de la barra de salud que estamos viendo vamos a ver que hay una esa barra morada que estamos viendo y nos permite ejecutar un combo hace pues son demasiados golpes pero al final no terminan haciendo mucho daño pero si nosotros lo conservamos en el segundo round nos permite pues levantarnos y poder tener como una pequeña segunda oportunidad para poder hacer como una especie en combate un regreso oportuno así si es que podríamos decir yokosuna aparece única y exclusivamente en la versión de arcade porque en la versión de super nintendo si mal no estoy creo que aparece es el undertaker aunque lo vamos a ver más adelante bueno rey son ray mors tiene tiene una espada aunque no lo creen rey son ramón y ya debamos con john michael no solamente si ahora que lo estamos viendo creo que el undertaker solamente pues si el undertaker aparece con aparece única y exclusivamente en la versión de loride ahí están los corazoncitos hablando de ellos la versión de arcada de este juego es muy rápida de hecho y ni en el inglés si y listo así vamos super rápido en este juego ahora vamos con los tres miren esta vaina ay dios mío en la de super nintendo tienes que pelear con dos solamente porque luego ocasiona demasiado la que literalmente no puede soportarlos entonces para poder pelear con los tres primeros tienes que matar a uno de los dos y el tercero sale corriendo de como si nada puedes subirte de las barandas puedes correr puedes proteger lanzar puños patadas combos puedes hacer revistas que es básicamente cuando te agarra puedes ejecutar el combo y ahí por ejemplo el ex qué más podemos hacer el super combo que es hace bastante daño pero en realidad no lo vamos a ejecutar por la razón esa que les mencioné anteriormente que nos permite levantarnos en caso de que tengamos algún inconveniente pesado y ahí estaba viendo el combo ya lo vieron el que quería verlo ya y lo vio ya dos solamente queda el ex jugador uy no eso no sirve cuando el cuando el oponente está ahí montado en esas barandas en la protección no funciona en ningún momento es el único ataque de hecho que no se puede proteger tiene que salir de ese rincón porque va a tener problemas como siga hui o no ya listo sin problemas vamos con el ejercer dos reyes ay dios santo bueno de este si tuviera un eclipse hay un los tres oponentes con los que vas a pelear son completamente aleatorios de hecho en una ocasión a mí me tocó otro de pelear con tres payasos y yo tenía otro payaso para rematar entonces lo más chistoso era que era muy difícil sabe quién era yo estaba viendo la espada está moviendo la espada del rey sur ramón hay reversa súper bien ah bueno la estrategia que se me había olvidado mencionárselas en básicamente es que en la versión de arcade en este juego por alguna extraña razón que todavía no sabemos describir los oponentes no los lanzan afuera de la plataforma o se quedan ahí o tú te sales fuera de la plataforma al final ellas no te persiguen en esta versión algo que en la versión de super nintendo terminaron arreglando y los terminaron moviendo mucho más difícil los de la versión de la versión de super nintendo te persiguen donde sea de hecho hay otra cosa es que se pueden golpear entre ellos esto debería estar listo ahí super bien por parte ahora vamos para el final tiene que derrotar a todos los oponentes del juego ahí estamos viendo al undertaker gracias aparece son un total de ocho y hay que derrotarlos sin perder que lo más chistoso esto es un round de vida-muerte básicamente si perdemos obviamente nos toca repetir totalmente está nuevamente esta pelea y esta es la razón por la cual este juego lo hacen lo hace bastante complicado de hacer el espirón es porque es muy difícil derrumbar los a todos ahí quedó uno fuera ahorita viene el otro es siete ahorita viene van van de éste no lo conocía pero bueno es solamente de la versión de arcade bueno ahí viene sean michaels pero miren que ninguno baja no es verdad perdón yo creería sean michaels ahí está yokozuna ah pero vamos a matar al undertaker bueno a matarlo a derrotar listo fuera a undertaker quedan solamente cuatro vamos a ver quién se viene lex luger ahí sacaron a yokozuna uy se metió yokozuna tiene que sacarlo ahí se salió bueno ya uno red heart uy ya súper bien allá vienen los tres finales ahora quedan solamente dos son michaels y yokozuna me imagino que va a dejar yokozuna delfín es chistoso de leer él me dijo que yokozuna delfín era como que la persona que más veía pero vamos a ver si es capaz de dejarlo uy cuidado cuidado ya ahora si queda yokozuna de ultimo contra lex luger uy cuidado ya creo que ahora si uy cuidado con eso uy uno mas y y listo ya y ese es GG wow sub 10 si sub 11 por un segundo bueno se preguntarán por qué no se lanzó contra el suelo la razón es por qué yokozuna tenía la barra de combo llena y les dije que si la tenía llena tenía la posibilidad de que podía levantarse y podía darse como una tercera chance para poder seguir peleando y poder derrotar pero bueno esto fue básicamente western mania les recomiendo muchísimo la versión de super nintendo si le gusta bastante el lag preferiblemente me gustó más la versión de arcade por lo que pude observar en estos momentos es muy rápida no se laguea mucho y veo que es mucho más amigable en el sentido de que muchas peleas son muy fáciles de ejecutar pero la versión de super es más engorrosa bueno ahí está la lista el récord de hecho creo que lo ostenta el mismo airrock no estoy completamente seguro la versión de super nintendo la versión de super nintendo arcade parece que no tiene bueno este de otro leaderboard porque no lo encuentro la versión de super nintendo tiene un récord de 16 con 37 por un brasileño pero esta es otra categoría esta es la mundial olvídalo W 10.27 la versión de super ahora sí bueno y eso es todo por parte de W